Aquí estamos con Parque Jurásico 2 y su inexplicable negación a decir que es una digna continuación de Parque Jurásico. En esta ocasión el protagonista indiscutible es Ian Malcolm, Jeff Goldblum, el matemático que tanta gracia hacía con sus teorías del caos. John Hammond vuelve a mandar a gente a la segunda isla habitada por dinosaurios con el objetivo de ver cómo se han estabilizado y adaptado a la isla, una de esas personas es Julian Moore la novia de Ian Malcolm. Los de Ingen en esta ocasión quieren montar un parque en la misma ciudad de San Diego, y les costará muy caro el intentarlo, una de las personas que ha mandado John Hammond tiene una misión, evitar que los de Ingen lleven a cabo esa hazaña. Veremos muchísimas más especies de dinosaurios, paisajes bellísimos, situaciones que te pondrán los pelos de punta y un guión digno de ser una continuación de la saga. No comprendo cómo es posible que los dinosaurios hayan sobrevivido solos en esa isla, si no recuerdo mal, tienen un gen que les debilita y los mata, pero en la primera película, ese gen lo consiguen neutralizar con la comida que consumen del entorno. Siguen cometiendo el fallo de poner el T-Rex como una criatura que necesita ver movimiento para localizar a su presa. Los T-Rex tenían una visión en 3D y un olfato como el de 10 perros juntos. Una cosa que sí han plasmado muy bien en pantalla es, que los T-Rex eran muy protectores con sus crías, las cuales al nacer medían en torno a 90 centímetros de altura y sin la sobreprotección de sus padres, eran manjar de cualquier dinosaurio, reptil o mamífero. Los T-Rex tenían una buena memoria, se conseguían acordar de los dinosaurios que les hicieron batalla y de lo peligrosos que podían llegar a ser. Aparte de la descomunal potencia de mordida, el T-Rex podía infectar a sus presas con los virus que contenían sus dientes y a las horas se enfermaban y morían, entonces el T-Rex las encontraba y se alimentaba de ellas. Me hubiera gustado ver esa situación en la película, lo mejor del film para mí es, Jeff Goldblum lo ha hecho muy bien, la presencia de dos T-Rex en acción, la escena en que el trailer está a punto de desprenderse por el barranco y lo bien rodada que está, algún chiste les da tiempo a decir, los escenarios y los propios dinosaurios, la acción frenética con la que está repleto el film, lo diferentes que son Ian Malcolm y su novia. La música de toda la película, la presencia de T-Rex en la ciudad y el caos que consigue provocar sólo con su tamaño y rugido. Lo peor para mí, la diferencia de los dinosaurios a la hora de pasar del CGI a muñecos animatrónicos, ejemplo, los E.O.M.P.O.G.N.A.T.U.S. que están agarrados al cazador, se nota muchísimo la diferencia. La hija de Ian Malcolm, demasiado pesada. Lo poco aprovechados que están los personajes de la primera parte, quitando a Jeff Goldblum. Hasta aquí mi opinión de la película, le otorgo un 8 de nota. Es una continuación diferente pero...